Es cuatro de marzo y hoy hay un concierto Las fulanas tocan en el pingüin roo La mano del destino dejará dispuesto Todo para el juego de este amor Escoger a esa chica de mirada alegre Y al joven alto y fuerte cae justo detrás Una boqueta libre se quiera descusar Para que se besen sin hacer ni un gesto Cookie love Cookie love Cookie love Cookie love Y las dos del amor anuncian ya lo vuestro Esto es un amor pegado con los pibes Lock tight Más que un arrebato esto es un secuestro En Valdez Partera vivirán Bésiéndole Cookie love 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 Pocquee love Pocquee love Pocquee love Pocquee love Pocquee love